Gente que ya ha perdido su primer amor a Dios La muerte significa corrupción, pérdida de vida Significa cuando perdemos la esencia de lo que Compone eso verdad agárrate así pasa en lo espiritual Cuando nos apartamos de Dios nosotros perdemos Toda esencia de lo que nos da vida espiritual Dómenme lo que le voy a decir y eso dijo Jesús Yo he venido para casar división no porque fuera malo Sino que por culpa de él el marido se va a poner en contra O la mujer se va a poner en contra los hijos no ven esto Usted no tiene que importarle eso No porque yo no me voy a hacer por alguien Por alguien que está perdido y no quiere saber de Dios Yo tampoco no voy a ser un muerto vamos a ser dos zombies en casa Hello ¿Cómo es eso pastor la palabra de Dios es la que te quiere Pero tú le pones barrera Pide la palabra no a mí no No es para mí es para él es para ella Es para usted El electric shock te está poniendo el Señor Cuando de ti cambia y gente que está enojada con Dios Como si Dios tuviera la culpa de lo que te está pasando Y cuando sepas que la culpa la tienes tú Tú le estás dando vuelta a Dios Te das vuelta ahí está Dios Te das para acá ahí está Dios Te vas para allá ahí está Dios Como anda el diablo también Buscando la devoración Sleep con la devoración Vamos a dar After Glorion